Tres microbuses fueron consumidos casi en su totalidad a causa de un incendio que se reportó la madrugada de este lunes en el punto de microbuses de la ruta 41A en la colonia San José de Soyapango en San Salvador. De acuerdo a informes preliminares, el origen del siniestro se debió a un cortocircuito en el sistema eléctrico de una de las unidades y que se propagó a dos más. El vigilante del lugar reportó el hecho al sistema de emergencia 911 que dio aviso al cuerpo de bomberos. Elementos de la segunda estación de Ilopango se desplazaron a la zona para controlar y extinguir las llamas. Los propietarios de las unidades no han estimado las pérdidas económicas por el incendio en el que no se reportaron víctimas. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Regina González. ¡Gracias!